¿Por qué el precio está bajo, señor Campbell? Yo me crié en esa tierra. Tenemos más del 25% de la deuda agraria de Perú. Es impresionante. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Que Union Global no continuaría adquiriendo bonos? Como ministro de Finanzas, cometería un grave error si no tiene a punto lo que nos debe el miércoles a última hora. Clínicas y hospitales. Este dónde saldrá su dinero. ¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor? Simplemente no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María. Quiero que planifiques la salida inmediata de Perú. ¿Qué me estás diciendo? No he pasado los dos últimos años trabajando día y noche para no ganar, Nathan. Y ahora íbamos a por Caravedo. Para que mi proyecto tenga éxito es cierto que necesito su tierra. Pero también los necesito a ustedes. ¿Por qué aquí, señor Caravedo? Porque ustedes tienen una cosa que escasea, señor Gamarra. Yo nunca voy a vender. Necesito el dinero y no puedo esperar. Merezco cerrar este trato. No más de una semana. Quiere los bonos de mi padre. Quiero esas tierras. ¿Cómo se llama el que se la resiste? Lo que pasa es que tiene razón. Por culpa de esto la gente va a sufrir. Cualquier deuda se debe pagar. Bien, adelante pues. Lo acabaré yo solo. Lo más importante ahora es llevar a tu hijo a un centro médico en Lima. ¿A cambio de qué?